hola gente que tal aquí space bienvenidos a las patch note en este caso como estáis viendo ya por aquí como me gusta el nuevo formato de las patch note que sube ahora los titos de jokester la verdad pero bueno ahí lo tenemos no para el 2 de agosto que ha sido subido hoy pero las patch note entrarían el día 3 bien una patch note de apenas 6 horitas que mañana vamos a tener y estaremos viendo el nuevo contenido os aviso vais a tener también varios vídeos aparte de este de las patch note hablando un poquito también del nuevo pase que vamos a tener una nueva meta que como digo también veremos a lo largo de este vídeo pero bueno el resumen rápido es que viene un nuevo mini event antes del aniversario de azul lane vale sexto aniversario quinto para nosotros pero bueno básicamente lo vamos a tener ya en el global prácticamente en una semana así que después de este parche preparados porque se vienen ya las curvas se viene el reset también de gemas por 2 en fin se viene de todo no bueno lo primero de todo que vamos a ver que lo ponen ya por aquí vale sería este evento nuevo que vamos a tener el anthem of remembrance vale que sería el evento que estáis viendo por aquí ya de fondo este pedazo de evento que vendría solamente con un personaje nuevo y sería la hermana de la clase la galisonier vale en este caso la tita marsella este barco va a ser un super rare que se podrá obtener de dos maneras vale es un light cruiser disponible en mapas de farmeo es decir que limpiando el mapa que van a meter nuevo en este evento unas 60 veces aproximadamente vale os lo vais a desbloquear gratuitamente o bien tirando cubos en el banner yo como siempre os recomiendo que no malgastéis cubos porque encima sólo es un barco y va a ser bastante jodido que os salga así que leche farmear el evento que también como digo subiremos por ahí otro vídeo hablando del overview vale del evento para que sepáis cómo farmean lo que hay etcétera vale bien ya lo dicho ahí lo tenemos el personaje vale el nuevo que va a llegar también tenemos un ryan que lo ponía anteriormente por aquí vale que sería el ryan de la skin de jamaica va a ser un mini evento donde simplemente destruyendo o como dice por aquí defeteando enemigos vale derrotándolo no darán la skin de lo que sería esta típica motocicleta donde iría con su traje la tita jamaica vale como digo este evento también estaba aquí el highway star ryan vale que sería parte de esta patch note bien el nuevo personaje que ya lo hemos enseñado lo hemos comentado y la nueva skin vale su nueva skin que cuidado porque viene potente el personaje pero mirad la skin que además han sacado un pequeño preview vale un pequeñito previo allí lo que sería en bueno en twitter no los señores de yo estar donde pues al parecer el personaje youtube no me bane por favor vale youtube no me bane esto no es cosa mía esto es cosa del tito el o más que permite este contenido en twitter yo lo único que hago es mi trabajo para que la gente esté informada y como digo ahorrarán también de skins en este caso de esex también de akatsuki dos skins que vendrían a ser de la misma temática que la de jamaica vale las que vienen a ser de skin motocicleta no bueno nuevo ítem en la tienda básicamente es el restock como siempre de los supplies para comprar hoy por gemas no lo recomiendo vale las voces que llegan por aquí ojo para la skin que vino en el season pan este que tuvimos anterior vale bueno ya le ponen las voces al final al personaje vale la skin de carga también a marsella y tanto en la skin de base como también en la comprada y también en su ex o sea que cuidado porque ya viene con frases post out importantísimo esto que estáis viendo por aquí vale importantísimo si vosotros ya estáis en una guil o no vale va a haber una serie de facilities con las que vais a poder conseguir unas recompensas que nadie más puede tener bien y qué significa esto bueno pues que van a aumentar los niveles como estáis viendo por aquí de las facilities pero también de las públicas cuidado con esto vale es decir la facilite van a tener un aumento en ciertas cosas y las públicas otro aumento yendo al juego si nosotros estamos aquí lo que sería la guil vale y nos metemos en la tecnología esto solamente lo podrán tocar los élites son los líderes vale de vuestra guil pero básicamente van a ir pudiendo subir estos niveles que ocurre que por ejemplo si yo tengo por aquí algún tipo de facility vale oye pues yo tengo el roster para que quepa más gente o yo tengo el cap de hoy vale bueno pues este cap de hoy lo vamos subiendo haciendo misiones de lo que sería el logístico también de las operations vale y poco a poco se va subiendo el nivel de todo esto el líder o la líder irá cambiando en vuestra guil estas cosas vale para poder ir subiendo de nivel todo y fijaos que a nivel 30 nos van a dar 9000 más de espacio de coins es decir para almacenar 9000 más de oro 1500 más de hoy ojo con esto 50 huecos más de llegar y también 20 huecos más para barcos es decir slots saque pertenecer a una guil es muy importante pero si perteneceis a una pública vale no está nada mal porque también vais a poder tener una serie de expansiones pero qué ocurre que las diferencias son bastante clave si estáis en una guil pública es decir y pública no pertenece a ninguna vale esto va a ser un nivel 6 como máximo si lo tendréis antes vale que sería para vuestro espacio en el dog pero si perteneces a una guil antes era el nivel 10 y ahora es el nivel 15 y mira del nivel 10 porque te da 20 espacios más como si fuesen 400 gemas gratis vale de obtención de barcos así que vas a tener 20 posibles barcos más que vas a guardar en tu cuenta pero es que esto lo van a subir de nivel 10 a partir de mañana y lo vamos a ir pudiendo subir a lo largo de estos meses hasta el nivel 15 es decir otros 10 espacios más vale así que ahora mismo vamos a poder tener de 20 hasta 30 huecos más en el dog y ojo porque no es la única cosa que van a subir vale suben también el storage de oil para almacenar también más monedas suben también para almacenar más gear o sea que como digo esto es una ventaja bastante bastante clave vale bastante buena que también la han posteado por allí en japán vale han hecho el anuncio oficial de que todos estos niveles se iban a hacer tanto para gil normales como para la gil pública si no perteneces a ninguna bien lo dicho se va ya recordatorio los eventos de la cola de dinazenón también el evento de la cola de gris man que básicamente es el conmemoration quadruple s se van todas las skins se van los personajes se va el diar por favor por el amor de dios que no se os quede nada en el tintero conseguir los personajes y se se han olvidado último día hoy también como digo por aquí muy importante ojo comprar todo lo que viene también en la tienda vale los soft men module el gear de la cola todo que luego se va y no vuelve y decís hoy voy a que se me olvidó el bueno cuidado vale el forniture de pago todo eso que también se olvida luego yo lo he comprado gente vale este año no se me ha olvidado como decía tenemos también el cruise mission que subir un vídeo aparte hablando de todo esto vale pero con el nuevo personaje la nueva skin de pago vale el personaje recordemos que es gratuito pero esta skin de fox sí que tendría a ser de pago como siempre y un montón de recompensas que como yo comentaremos allí en el vídeo de siempre vale que sería el vídeo del nuevo cruise mission en este caso con la tita jata que hace meta lo dicho como siempre ellos y space a su placer nos vemos en el siguiente vídeo y si no pues ahí en los directivos de twitch que estamos siempre jugando bueno pues un montón de cosas no nos vemos chao